Bueno, mi nombre es Jaime Moreno Monjas y bueno, este proyecto lo iniciamos antes del año 2000. Se puede decir que no es que se fuera el proyecto, es que empezamos a hablar del tema porque éramos conscientes de una realidad que nos iba llegando, nos íbamos haciendo mayores y la sociedad por los cambios que había ido experimentando, demográficos y demás, pues no iba a dar una respuesta adecuada a las necesidades que sabíamos que íbamos a tener. Y como éramos gente activa, que siempre habíamos estado moviéndonos en ámbitos sociales y políticos de este país para intentar transformarlo y cambiarlo y hacerlo adecuado a las personas, pues teníamos el cuerpo hecho y nos metimos en este tinglao. Es decir, que pensamos que había que crear algo que respondiera a las necesidades que como mayores teníamos y íbamos a tener más. Y ese fue el nacimiento de Travenson. Tengo el número 25 de Socia, o sea que estoy desde el principio y he estado desde el año 2012 hasta el diciembre del 16 de Presidenta. Y ahora pues solamente estoy en la comisión de actividades, en la de comunicación, alguna más. Bueno, pues ahí es. Yo soy Pilar Luis Sánchez, yo soy novata en este proyecto, porque he venido cuando ya estaba hecho, faltaba solamente un par de socios que incorporarse a la cooperativa y venía de otra experiencia que era parecida, conocía a muchos de los socios de aquí y al ver que esto ya estaba funcionando y la otra experiencia funcionaba menos y además se habían paralizado en ese momento, pues nos decidimos, Jaime y yo, que es mi marido, a venirnos aquí y vamos, estamos encantados, no nos ha pesado nunca el cambio y hemos encontrado ya esto funcionando y bueno, pues no tenemos esa experiencia anterior, pero de alguna manera hemos seguido la experiencia esa de la Constitución y sabemos lo difícil, lo que han trabajado, lo que han sufrido, lo que han tenido que... lo sabemos como si hubiéramos hecho la vida excesa. Y estamos muy agradecidos yo personalmente al grupo promotor porque es lo difícil que es este proyecto. Yo soy María Luisa Llorena Barajas y estoy aquí desde el principio, desde cuando se empezó a hacer el proyecto. Siempre me ha parecido que vivir con amigos era algo estupendo y bueno, siempre he hecho lo que había hecho antes, que hacíamos libroforum y yo lo llevaba y hacíamos teatro leído y luego cuando empecé aquí, pues también empezamos así, haciendo teatro leído y haciendo libroforum y bueno, ahora como tengo un poco de fatiga, pues no puedo hacerlo, pero bueno, estoy aquí, estoy contenta. Estamos lógicamente en España, estamos en la Comunidad de Madrid y en un pueblo de lo que en tiempo se llamaba la Sierra Pobre de Madrid, Sierra Norte y se llama Torremocha de Jarama. Es un pueblo interesante, tiene mucha historia detrás y merece la pena, no solo por venir a visitar Treven Sol, sino recorrer la zona, de verdad que merece la pena. Aquí hay un proyecto ilustrado que se hizo en el siglo XVIII por el conde de Cabarrús, todavía hay restos, está la casa de oficios donde se aprendía, se hacían como en aquella época que se labraba con animales, pues había que errar esos animales, había que enseñar a los jóvenes a cómo se hierra a una caballería y arreglar carros, trillos y demás. Bueno, pues la casa de oficios sigue existiendo en la zona, hay canalizaciones, es decir, merece la pena darse una vuelta por aquí. Porque significa trabajadores en solidaridad y bueno, como el grupo que empezó a pensar y a crear, pues habían trabajado ya juntos en distintas cosas del barrio, y bueno, pues entonces decidimos hacer una cosa para todos nosotros, que nos íbamos haciendo mayores. Mucha de la gente que estábamos ya enrolladas en el proyecto ya teníamos experiencia cooperativa, había un grupo que habían hecho viviendas, los dos grupos iniciales habíamos hecho colegios para nuestros hijos en régimen cooperativo, habíamos hecho una cooperativa de consumo, en algunos casos se habían hecho cooperativas de trabajo asociado, o sea, que teníamos experiencia en cooperativas y sabíamos que si queríamos hacer una cosa autogestionada, lo mejor era la figura empresarial de cooperativa, una empresa solta. Claro, la cooperativa es una forma de funcionamiento y está perfectamente regulado, es decir, hay, podemos decir, una normativa general que cubre todo el Estado español, pero luego cada comunidad autónoma tiene pequeños matices, nosotros estamos dentro de la Comunidad de Madrid y tenemos la peculiaridad de cooperativa madrileña, y eso, pero que todas las cooperativas tienen una asamblea general donde los socios son los que deciden, hay un consejo rector que ejecuta y lleva adelante lo que se aprueba en la asamblea, o también cosas menores, entre asambleas el consejo pues toma, pero aquí tenemos una peculiaridad que es muy interesante, que es que se han creado comisiones de trabajo, esas comisiones están formadas por socios que por afinidad o porque conocían el tipo de cosas que se hacían, pues hay una comisión sociosanitaria que se ocupa de la higiene y de la dieta, hay una comisión de jardinería y huerta que se ocupa de podar, es decir, la mayoría somos gente de ciudad, pero ha habido compañeros y compañeras que han aprendido a hacer faenas de campo y las llevan a cabo aquí, está la comisión también de comunicación, en la que también trabajamos algunos, que hemos estado relacionados con, ha sido nuestro trabajo de periodistas, y bueno, pues de esa manera todos los socios están implicados en cosas concretas que la cooperativa necesita. Había dos grupos, uno en Moratalaz y otro en Vallecas, que son dos barrios de Madrid, que de alguna manera había conexiones entre unos y otros, y estábamos justo en el mismo proceso, si hemos vivido toda la vida juntos, haciendo colegios, haciendo cooperativas, ahora, ¿qué pasa? ¿Van a decidir nuestros hijos qué hacen con nosotros cuando ya no tengamos capacidad de decisión? Y entonces dijimos, pues vamos a decidir hasta el final. Y entonces se decidió hacer un... O sea, que nos diera más vida a esta última etapa de la vida, que cada vez es más larga, y que queremos que sea más fructífera, porque no queríamos jubilarnos del todo, y de la vida también, sino solo del trabajo remunerado. Es que, claro, la experiencia que teníamos era que cuando la persona mayor salía de su domicilio habitual para ir a una residencia, eran gente agotada, física y en algunos casos psicológicamente. Por eso también da mucha tristeza las residencias a las que va la gente agotada, lo que hay sobre todo son mujeres. Las mujeres son las que aguantan hasta el final, y cuando llegan a las residencias son gente totalmente agotada, y te apena porque han sido siempre gente activísima. Entonces eso... Nosotros no queríamos llegar a esa etapa en la que los hijos, por no podernos atender, nos llevaran a una residencia. Queríamos ser dueños de nuestro futuro, de nuestro destino, y entonces esa fue la motivación que tuvimos principal para crear Travensol, es decir, un centro de vida, no un centro de esperar que llegase la muerte, sino un centro en el que fueras creciendo humanamente hasta donde pudieras, ¿no? Pues las relaciones humanas principalmente, que se establecen entre las personas que están dentro del establecimiento, digamos. Cuando... La principal, además, la principal diferencia es que el centro tradicional, tú eres un individuo que entra en un centro totalmente ajeno, en el que tú eres un sujeto pasivo, que vas allí a que te hagan, pues, a cubrirte las necesidades que tienes, además en una época de tu vida que no decides prácticamente nada y te lo van a dar hechos, porque ya no tienes capacidad. En este caso es muy distinto, porque somos un conjunto de personas que aunque estamos jubilados todavía tenemos capacidad para autogestionarnos, creamos un centro dirigido por nosotros mismos y vamos a tener los servicios que decidamos y además tenemos previamente y luego vamos a fomentar aquí una red de relaciones sociales, humanas entre nosotros que nos van a hacer la vida muchísimo más agradable, de amigos, conocidos, no todo el mundo que está aquí tiene la amistad al mismo nivel, tú congenias con unos más que con otros, puedes tener tu grupo, pues, en fin, pero es una fuente de satisfacción el que ves todos los días cuando te sientas en la mesa están tus amigos y conocidos, todo el mundo en los casos de necesidad y eso lo hemos experimentado ya mucho, estar dispuesto a echar una mano, la gente pues colabora, o sea, todo eso crea un ambiente que no tiene nada que ver, nada con la residencia tradicional. Yo diría que también nos hemos dado unas normas nosotros mismos, entonces no son cosas impuestas, también es verdad que el proyecto, esta realidad, que ya no es proyecto, es una realidad, irá cambiando según el grupo humano que esté aquí, ¿no? Nosotros nos iremos involuntariamente, supongo yo, y entonces vendrán otros y esos otros pues harán del proyecto respetando, intentamos dentro de la comisión de acogida que las personas que van entrando entiendan bien el proyecto y un poco compartan los principios básicos que nosotros tenemos, ¿no? Pero vamos, que será otra cosa, estamos convencidos. Claro, pero los principios básicos tienen, podemos decir, una base clave que es fundamental, es decir, la base es la ayuda mutua, la solidaridad, que no es nada que tengas que hacer por obligación, sino porque de verdad te salga de dentro y sabemos la fragilidad que tienen todas estas normas, pero se tiene una gran confianza en que son normas saludables que salen de lo profundo del ser humano y que con un cierto, podemos decir, respeto y cuidado de unos con otros se pueden mantener aunque vayan cambiando, podemos decir, lo que envuelve el proyecto, pero la base que es la ayuda mutua y la solidaridad esté presente mientras exista TravenSol. Esa es nuestra aspiración. A lo mejor luego nos equivocamos, pero la realidad es esa, es lo que pretendemos. Antes de ser socios pasan ahí como una especie de novia algo, porque esto, según nuestra compañera Consuelo, es una historia de amor entre 80. Entonces, pues resulta que no hay más remedio que un poco ver qué quiere la persona. Si son personas que vienen preguntando dónde está el médico, dónde están las enfermeras, dónde está el hospital, pues decimos, mejor búscate otra cosa. Aquí, aquí hay como residente un médico, la médica en este caso, hay enfermeras, pero están como si quieren echar una mano la echan, pero estamos intentando utilizar los servicios públicos al 100%. Entonces, bueno, pues enseguida se nota, o si son personas que no han estado nunca asociadas, ni han hecho voluntariado, ni sindicatos, ni partidos colectivos, o sea, que no han hecho nada en colectivo, es muy difícil que se acoplen después aquí. Lo que se compra a la hora de comprar, se compra una participación en la cooperativa que te da derecho a utilizar un apartamento, por lo tanto, hay 54 apartamentos, tenemos la cooperativa, lo que es la cooperativa, la sociedad cooperativa, dividida en 54 partes, que son, entonces, yo soy dueña de una 54ª parte de lo que es la totalidad de la cooperativa, y eso me da derecho al uso y disfrute de un apartamento. No solo del apartamento, sino de todos los espacios comunes, porque la cooperativa, podemos decir que el centro, meternos en nuestro alojamiento, prácticamente, se puede decir que es para dormir, el resto del día, todas las instalaciones que tenemos, es donde desarrollamos la vida, es decir, que hemos ganado por una parte en tener asignado un 50 metros cuadrados, que es el alojamiento, que es muy fácil de tenerlo más o menos presentable y limpio, pero lo que usamos es la totalidad de lo que hay aquí, de talleres, de salas, de espacios, que para nosotros es fundamental, y el jardín y la huerta, de verdad, que es una delicia, ver pasar las estaciones por él, de verdad, que es un encanto, un agrado. ¿Qué es la asamblea? Entiendo que asamblea haría que todas las decisiones las tomáramos los 80 personas que estamos aquí y eso no es así. En asamblea elegimos un consejo rector de nueve miembros y un presidente o presidenta. Entonces, en las asambleas se marcan las líneas generales y el consejo rector lo que hace es ir siguiendo el día a día, apoyado en una dirección del centro. Yo disiento un poco del matiz. Es que el consejo rector podemos decir, claro, que tiene poder decisorio, pero además tiene, podemos decir, un puesto distinguido y importante dentro de la cooperativa. pero todo si hay que tomar una decisión si la toma el consejo rector solo lo haría muy mal. Es decir, es la asamblea la que en un momento determinado si hay algo que aprobar el consejo rector tiene un mandato que es lo que sale de la asamblea y luego pueden surgir pequeñas cosas entre medias pero si esas cosas son de calado eso tiene que ir a la asamblea. El consejo rector no puede decidir por sí mismo. Entonces, la cooperativa su peso es la asamblea. Es decir, podemos decir que la base es asamblearia aunque después el consejo rector asuma responsabilidades en algunos casos incluso tomando decisiones que a lo mejor la colectividad puede considerar que debe y entonces habrá que rectificar. Es decir, quien funciona aquí es la asamblea, es el socio. el consejo rector es una parte importantísima pero no tiene autoridad en sí mismo más que para lo que la asamblea decida y delegue no otra cosa sino esto sería el colmo. Esto sería si es la asamblea no te quiero decir lo que sería. Es que no es eso, es que no es la asamblea de llevar cada punto a discutir en la asamblea sino llevar cosas elaboradas perfectamente razonadas planteadas. La asamblea partiendo de los razonamientos toma decisiones incluso también la asamblea se puede equivocar y al cabo de un tiempo ver en la práctica que las cosas no funcionan y siempre es bueno el dar una vuelta y decir esto no funciona pues vamos a a mejorarlo porque la intención que tiene que tener la cooperativa y todos los socios en particular es lo mejor que sea para el funcionamiento de la cooperativa no emperrarnos en una cosa porque en un momento determinado esto es lo que se ha decidido bueno de rectificar sabios. Estamos como en Cataluña con la tuya. Me parece que la información que te está dando es estupenda porque estás viendo efectivamente el pie de barro que tiene una cooperativa o una cosa asamblearia bien pues es verdad que aquí opinamos si la gente hay más tolerancia se funciona mejor si hay un grupo más intolerante se funciona peor ese es nuestro verdadero reto el reto que tiene cualquier cosa y en otra cooperativa que yo tuve también ya lo parté es que las decisiones tomadas en un conjunto muy grande pues son más difíciles de tomar hay sus pros y sus contras que uno lo ve de una manera otro de otra es un aprendizaje que vamos haciendo y en este caso pues es verdad que aquí tenemos pues nuestras tendencias tenemos nuestras comisiones donde podemos matizar lo que pensamos y lo que pensamos nosotros y bueno y así vamos marchando como la sociedad misma porque aquí venimos con todo nuestro equipamiento en la cabeza y queremos ejercer la libertad pero yo tengo que decir que en unos niveles siempre razonables y que bueno para adelante tendremos nuestras crisis eso no hay que descartar lo que existe y bueno no pasa nada pasa la crisis hay que tenerlo lo mejor posible y así vamos y de respeto y tolerancia es decir yo creo que esa es la base fundamental que la gente seamos también tolerantes pero eso no quiere decir que renuncies a defender tus criterios de una manera pues razonable respetando al que tienes enfrente pero sobre todo aportando datos y cosas que pueden servir para encajar el si no sería sabemos que ser demócrata es más difícil que vivir en dictadura pero verdaderamente cuando se hace balance merece la pena generalmente por consenso generalmente votando si es que se vota pero es decir ya en un momento que no hay pero se busca mediante diálogo perdiendo mucho tiempo utilizando muchos argumentos repitiéndonos mucho porque muchas veces lo que dice uno es suscrito por otro pero añadiendo un pequeño matiz y eso pues lleva mucho tiempo pero siempre se intenta el consenso pero lo que dice Pilar por supuesto tiene razón que al final muchas veces hay que votar uno de nuestros principios es que mejor es colaborar que competir entonces eso sí que lo tenemos lo tenemos claro lo que pasa que a la hora de defender hay mucha gente y sobre todo gente mayor yo lo estoy viendo cuanto más mayor cuanto más viejo más pellejo te lo digo yo entonces resulta que tienen que hay gente que tiene principios irrenunciables que no pueden renunciar a ellos y a veces pues a los que renunciamos de vez en cuando se nos hinchan las narices y entonces ya también son irrenunciables los nuestros y ahí empieza la hay muchos egos es decir que los egos no solo son masculinos es decir hay de todo pero que realmente todo eso lo importante no es encasillarte en una postura sino aportar argumentos es decir las variables que te han hecho tomar una decisión se enriquezcan con las variables de otra cosa que no tenías previsto y que de pronto dices anda esto yo no lo tenía previsto y es decisorio a la hora de cambiar de opinión porque hay que cambiar de opinión muchas veces no te puedes encasillar y eso es propio de uno el ser humano tenemos que dar vueltas a lo que pensamos y sentimos la sostenibilidad en un futuro están estudiándolo en una comisión que llevan dos años esperamos que me parece que han dicho que en octubre en septiembre o octubre nos van a dar resultados pero no ha habido ningún tipo de ayuda a la hora de la construcción solamente ha habido un premio que no sé si entró como subvención donación o como al tipo de refrigeración y calefacción que tenemos por suelo radiante y por un sistema de geotermia todo lo demás lo hemos puesto porque así multiplica lo que hemos puesto todos los socios por 54 es lo que hay ahora mismo de capital lo que nos ha costado el terreno la construcción y la puesta en marcha del edificio siempre será sostenible si en la medida que se van personas socios voluntarias o forzosamente pues hay recambios como para seguir teniéndolo todo completo en principio hombre hay un colchón ahí que se puede jugar con él cuando vinimos en el año 2013 había seis apartamentos vacíos porque en un principio había 150 socios yo he visto el taco de gente que nos habíamos ido apuntando y después a la hora ya de hacer números y ajustar pues hubo mucha gente que tristemente por aspectos económicos no podían no podían llegar entonces a la hora de venirnos que también esos miedos hubo que vencerlos porque una cosa nueva y todos estábamos un poco acongoados pues había seis apartamentos libres que nos costó yo creo que dos años el llenarlos y ahora mismo tenemos algún apartamento libre yo quería comentar que a mí me parece muy interesante la forma como se ha organizado financieramente en la cooperativa las cooperativas bueno pues ya se sabe que el capital está formado por la aportación de los socios luego hay una inversión que se ha hecho como ha dicho Paloma y que se ha empleado en todo lo que la materialidad de lo que tenemos ahora mismo y todo eso tiene la característica de que las aportaciones que hay aquí no tienen reparto de beneficios casi todo tipo de proyecto económico pues tiene un resultado económico a final de año que se reparten los socios en caso de que beneficio o que pierden los socios en caso de que sea pérdida pues nosotros en este momento la manera de organizarnos que hemos elegido entre todos ha sido que el capital no está remunerado o sea las aportaciones que hemos hecho nos dan derecho a vivir en un relojamiento pero no tienen una remuneración financiera de intereses por una parte ni se cobran unas ganancias si el resultado es positivo sino que va a reservas entonces pues la financiación es social totalmente o sea rompe con el modelo capitalista de remuneración del capital a mi me parece que eso hace que esto sea muy viable porque no hay a nadie que se está llevando los beneficios del trabajo que aquí se desarrolla y de los servicios que prestamos a nuestros socios lo cual no nos sale muy caro sino que sencillamente pagamos lo que consumimos los servicios y también la administración consiste en que tú vas a emplear los recursos que tienes que tenemos los socios en los servicios que los socios queramos darnos si nuestra fuerza financiera es limitada pues limitamos los servicios y como tenemos que remunerar a nadie pues nosotros mismos nos prestamos eso lo cual lo hace muy viable es que no existe realmente tenemos es decir que calificación tenemos nosotros como cooperativa es muy difícil encajarlo no existe entonces hay una serie de variables unas dice pues son viviendas tuteladas son residencias son hay un capítulo que dice otros que es un cajón desastre y ahí en ese cajón desastre pues estamos metidos nosotros porque no tiene una definición clara es decir tenemos parte de ser nuestra casa como teníamos anteriormente cuando vivíamos concretamente nosotros en Madrid y hay otras cosas pues que rozan puntos propios de residencia pero que no es eso es decir nosotros nos ayudamos mutuamente y no necesitamos salvo ya cuando según se va necesitando iremos contratando personal especializado para dar la atención que esa persona necesite por eso es muy difícil calificar y cada vez que tenemos relación con las administraciones siempre lo que recabamos es que tienen que mover legislativamente para calificar y para que de esa forma podamos acceder a servicios que no saben cómo ubicarnos la ley de la dependencia que es una ley que está prevista para atender al mayor o en residencias o en tal pero es que esto entonces tenemos mal encaje si no se hace una reforma legislativa ¿Hay tres contratadas directamente en este momento? Hay una no sé cómo está ahora mismo Jardinero está contratado directamente como autónomo y después tenemos dos empresas dos contratas una es la del catering que nos hacen la comida aquí y otra es la de limpieza y atención a personas y una de las cosas es que aquí por ejemplo el poner la mesa los servicios el servir la mesa el quitarla todo eso lo hacen los socios socios que pueden o que voluntariamente quieren apuntarse entonces bueno pues hay muchas cosas que podemos hacer nosotros y las hacemos ha habido un ejemplo con Antonia que ha muerto hace unos meses y esta mujer llegó a estar tan mal que ya no tenía ya no podía moverse ni nada pero todos los días todos los días se las acaba a dar una vuelta por el jardín en una silla de ruedas esta mujer ha estado hasta última hora hasta el último suspiro asistida por sus compañeros por gente de aquí ¿verdad? Sí que eso quizá no sea la fórmula porque pasa que esta casa es joven todavía llevamos cuatro años y medio aquí y entonces no tenemos todavía personas dependientes digamos como el número suficiente para tener muy organizados los cuidados los tenemos un poquito organizado y eso cuidado pues como dijo antes Jaime pues según vayan incrementándose pues se va incrementando también la ayuda que el socio vaya también solicitando porque se ve que personas que tienen que decir a ellos cuando quieren que se les salude porque si no es como un poco de intromisión en su propia intimidad entonces aquí esa libertad que cada persona pues hay que solicitarlo para que se le pueda prestar esa ayuda y no le hagamos violentar por ejemplo te voy a poner un ejemplo la paleta que lo formo pues es dependiente mi marido ahora mismo tiene problemas sobre todo del aparato locomotor bueno pues esos problemas que tiene no hemos solicitado todavía ninguna atención especial en el centro porque nosotros mismos al estar conmigo que yo las pocas cosas que necesita que se le haga se la pueda hacer pues no es necesario que el travesor tenga un servicio especial organizado para él pero el día que veamos que hay esa necesidad pues la solicitaremos entonces la organización verá cómo da respuesta a esa necesidad y así nos vamos como improvisando un poquito pero también como inventando un nuevo sistema para eso tenemos una comisión que está trabajando sobre las dependencias y ahí tenemos que poner mucho y hay gente muy preparada además para solicitar ayudas a las que tenemos derechos porque el Estado español tiene aprobado una ley de dependencia para prestar a nuestros socios esas ayudas que necesitan en fin que eso se irá haciendo todavía no la tenemos muy bien perfilada que algo demasiado joven puede haber unos cuidados que llegan hasta cierto punto es decir yo puedo acompañar yo puedo atender yo puedo comprar yo puedo pasear yo puedo jugar o estar hicimos un cuarto de estar anteriormente donde voluntariamente estábamos con personas sobre todo para que descansaran los cuidadores porque a veces si no es una cosa tan física como puede ser lo de lo de Pilar pues hay otras enfermedades que son como más desgastantes para los acompañantes ¿no? entonces pues eso lo vamos lo vamos haciendo en la medida pero no no nos queremos pedir al 100% o sea no sé si nos vamos a poner a cambiar pañales a no sé qué necesitaremos gente más profesional que de alguna manera eso que desde amigos a lo mejor tampoco se admite bien que te lo haga el vecino y al lado ¿no? o sea sí y luego pues es que también hay una serie de servicios que ya hemos puesto en marcha por ejemplo si alguien tiene que ir al hospital que tenemos el hospital de referencia a una serie de kilómetros de aquí en San Sebastián de los Reyes pues los que todavía manejamos coches pues están al servicio de la persona que lo necesite y bueno pues todas estas cosas que en el día a día se vayan precisando es decir no tienes que si ocurre pues necesidades de que alguien se tiene que desplazar y el compañero o la compañera necesitan una atención hay un grupo importante de gente que está disponible para hacerlo es decir que hay un montón de servicios en la casa incluso la conserjería por la tarde la cubrimos nosotros y el servicio de comedor que ya se ha hablado pues lo mismo es decir que hay una serie de cosas que hacemos voluntariamente luego todos estos talleres de jardinería de actividades que hay todo esto se hace voluntariamente incluso que es muy importante no estamos cerrados en nosotros mismos porque somos vecinos estamos empadronados en el pueblo de Torremocha somos vecinos de aquí y eso quiere decir que nosotros participamos y utilizamos todos los servicios públicos que tiene el pueblo los servicios municipales y nosotros a la vez tenemos nuestras instalaciones abiertas tenemos el Cineforum montones de actividades que están abiertas al pueblo el salón que decimos del silencio donde se hace yoga las danzas del mundo pues todas estas cosas no es que se prodiguen mucho la gente del pueblo porque son bastante tranquilos para cambiar de cosas pero hay gente que viene a yoga que viene a cosas que hacemos aquí estamos abiertos incluso pues en la última selecciones municipales el pueblo crear una asamblea popular y muchos de los que estamos aquí formamos parte de esa asamblea popular sin siglas aunque estemos militando en partidos políticos y estamos trabajando con colectivos del pueblo hay una CSA que es una sociedad una asociación de productores y consumidores de productos agrícolas y ganaderos y formamos parte de ese grupo hay compañeros que van a repartir a coger los huevos y prepararlos es decir que hay una vida muy activa en colaboración con el pueblo también el grupo este de gente que hay compañeros gente del pueblo que están parados pues también hay una asociación de colaboración con los propios parados y estamos implicados en casi todo en el pueblo que no te va a ir si ese de afa existe eso es tan raro ya hemos visto como ha sido la evolución de nuestros padres de nuestros abuelos sabemos que si tú estás en tu casa te jubilas y dejas pasar el tiempo la sociedad te va aislando y tu naturaleza también te va aislando y te vas quedando sola o solo, porque ya cuando llega la bebé, porque normalmente se mueve uno a tres que otro, los hijos se van. O sea, la etapa final es esa. Esa etapa es real y existe, que es la que te vas quedando solo y aislado. Hay gente que se queda solo y aislado antes y hay gente que tarda abajo por su circunstancia de tener un pueblo, por ejemplo. No es lo mismo una gran ciudad que un pueblo. En la gran ciudad te quedas antes de salir aislado, porque no tienes capacidad para el ritmo de la gran ciudad y luego porque las relaciones entre tus vecinos no son tan cordiales como los pueblos. Es un pueblo pequeño y yo soy un pueblo que no es muy grande, pero ni muy pequeño, es un pueblo mediano, pero la gente aguanta mucho porque sus vecinos han ido la vida, están alrededor, van a verte y puedes soportar la vida de mayor en tu casa. Pero en las grandes ciudades el tema es que es mucho más que ya hubo. Pues te lo dice la soledad de tu propio entorno cuando empiezas la etapa a la que queremos y hemos querido darle vida aquí. Y realmente yo creo que eso se consigue al cien por cien. Porque aquí venimos y desplegamos una actividad que es real. Y es que uno, yo ayer por ejemplo, pues tenía que ir una persona a sacarse una muela, pues vendría ella sola, pues yo la acompaño. Así cuando le pusieron a decir venir a la pueblo mediano, pues venía yo conduciendo, aunque llevan su coche, pues venía yo conduciendo. O sea que la propia dinámica de vivir juntos te da la oportunidad de ser una vida mucho más llevadera que la que podría desarrollar en una gran ciudad. Una cosa que no hemos contado que yo creo que es muy interesante es la experiencia que hemos tenido de la muerte. Porque verdaderamente como no nos planteamos, es decir, no nos planteamos que lógicamente llegará, vas a perder fuerza, vas a perder capacidad, pero eso no te lo planteas. Estás viviendo el día a día. Y además de que estás viviendo el día a día, lo estás haciendo de manera activa. Entonces sabemos que en un momento te puede frenar, pero no te lo planteas. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en cada momento que además me apetece y lo hago. Y no, es que te va a venir no sé qué. Bueno, cuando venga ya buscaremos el remedio porque es lo que hemos hecho durante toda la vida. Es decir, el ser humano no nace acobardado pensando que se le va a caer el mundo encima. Cuando se caiga el mundo encima ya veré por dónde salgo. Pero lo que no cabe duda es que mientras no se caiga el mundo encima no voy a estar pensando todo el día que se me va a caer. Pues lo mismo nos va a pasar con la muerte. Y la experiencia que yo creo que ha sido muy positiva es ver compañeros, compañeras. Ha ocurrido, curiosamente, que han muerto cinco mujeres frente a un hombre. Hemos roto la estadística. Lo normal es que mueran los hombres antes que las mujeres. Y entonces, ¿qué ha pasado con las parejas que han quedado? Pues no ha pasado nada. Es decir, se han encontrado dentro del mismo ambiente en el que estaban. Nadie ha ido detrás de ellos como te encuentras hoy y vas y tal. Sino que simplemente se ha seguido viviendo normalmente. Han seguido encajados en las actividades que hacían. Y eso es una referencia que no hubieran tenido nunca en el sitio donde vivían como personas ya jubiladas, los hijos viviendo fuera, solos en la casa, de cuando en cuando iría un amigo a verlos, ellos saldrían, tal. Aquí la vida fluye en el día a día. Y eso de verdad que es importantísimo. Porque es que lo ves en la mirada. Hay gente que hace un mes han perdido dos meses a su compañero o compañera y los ves llevando su vida normal. Sus lágrimas las tendrán. Pero lo que no cabe duda es que están dentro de un grupo humano fuerte. Y eso es importantísimo. Posiblemente, es decir, nosotros no tenemos cerrada la puerta a que gente de otros países puedan llegar, pero somos conscientes de que no es una cosa asumible por la mayoría de la gente porque tienes que tener una pensión media suficiente para hacer los pagos mensuales y luego, pues, por supuesto, la mayoría de los que estamos aquí teníamos pisos en propiedad en los años 60, que no había pisos de alquiler en España y te veías forzado si creabas una familia, comprar, la pareja compraba un piso. Y luego eso nos ha servido para venderlo y poder aportar el dinero necesario para que lo hemos aportado todos igual. Todos los socios de la cooperativa han aportado la misma cantidad y esa cantidad es retornable si te marchas o los herederos reciben ese dinero siempre que haya otra persona que ocupe ese puesto, que eso lo busca la cooperativa. Es decir, como ha dicho antes Paloma, no es una cosa que pueda directamente el socio entrar en negociación con un posible residente, decirle, bueno, pues no, no. Eso lo hace la cooperativa y está hecho también, como también ha dicho Pilar, sin ánimo de lucro. Es decir, que esa cantidad es lo que sirve para jugar en ese, en ocupar las plazas que vayan quedando vacías. Que es un dinero retornable. Pues tenemos mucha gente de cincuenta y tantos años, que ya se han decidido a que quieren venir aquí, pero que están todavía en el mundo laboral y con ningún... Pero no. Es una lista virtual, real, pero virtual en el sentido de que no puede decir hay una, voy, porque tienen hijos, tienen que vender el piso para... Depende de la atención, claro. Y depende del capital que la gente tiene. Aquí en España, yo le auguro a la generación que está ahora mismo en el trabajo, que tiene un futuro que, como no cambien las leyes, es un poco difícil. Pero es de suponer que cambiará. Porque no se puede tener a las personas que hayan trabajado y no puedan, pues sin pensión. O sea, la abducción es un derecho adquirido que mientras no haya una crisis de esas que lo ponen todos para arriba, la gente tiene que, después de jubilarse, poder seguir viviendo. Eso está claro, ¿no? Pero el pensionista que ahora mismo vive por su cuenta, pues yo tengo el caso con mis padres, que ya se han muerto, pero lo he visto. Pues han vivido, como vivían en una casa en su propiedad, que había aquí muchísimas costumbres de que la clase media, porque cuando se compraba casa, o estás en tu casa, si la pensión queda para tener agente de servicio, entre la persona de servicio y tus hijos, pues resulta que tienes para apoyarte en la vejez. Ahora, ¿eso le da a los hijos una carga? Cuando ya han terminado de criar a sus hijos pequeños y llegan a la adolescencia, se encuentran unos padres envejecidos, que es lo que nos ha pasado a los demás, que han tenido que cuidar. Cuidar y sostener económicamente si ellos tenían problemas. Eso parece que sea lo natural. O sea, porque que los hijos sostengan a los padres sus necesidades. Cuando son mayores, es como si dijéramos la devolución de los servicios prestados por los padres a ellos, ¿no? Que es un poco lo que hemos querido evitar nosotros, que nuestros hijos no tuvieran que hacerse cargo de todos nosotros. Porque hemos pillado una época económica que nos lo ha permitido. Pero ha sido una época económica que ha pasado, que ha sido el bienestar, la sociedad del bienestar. Ahora mismo no, la sociedad del bienestar ha desaparecido bastante. Lo cual quiere decir que no está resuelto. Para las generaciones futuras, entre que el fondo de pensiones ha disminuido mucho y que con la ley laboral es que los sueldos son tan bajos y tan precarios y no se le reconoce a la gente en la antigüedad, no van a tener unas buenas pensiones, la verdad. Yo no sé cómo lo ven los políticos, pero yo lo veo bastante negro. En relación a las pensiones es más complicado. En la gente de nuestra generación no todas las mujeres trabajaban. Bueno, todas las mujeres trabajaban, partiendo de esa base, pero no cobraban. Esa es otra. Entonces, cuando se tiene solamente una pensión es más complicado. Porque la mujer, si se queda viuda, le queda el 55% de la pensión del niño. Entonces, está la cosa un poquito más complicada. Y además, el piso que suele ser en lo que se ha ahorrado todas las familias de clase media española, pues resulta que la mitad es de los hijos. Entonces, hay familias que le han hecho cada, no diré un taco. No, lo que no cae de duda es que las pensiones es un derecho que en países, concretamente en Europa, pues ha sido un derecho luchado y conseguido. Entonces, esto es algo que en este momento quieren hacerlo desaparecer. Se está potenciando el que la gente, además de cobrar un sueldo bajo, tenga dinero para ahorrar y para invertir en un fondo de pensiones, lo cual es una locura. Yo no sé, es decir, es un enjuague extraño que lo que se pretende es que la gente haga un proyecto de futuro que la mayoría de las veces no se puede hacer. ¿Qué ha pasado aquí con las pensiones? Pues ha habido un recorte muy importante. Incluso hubo algún año que no se subió las pensiones. Hubo un después un 0,25 de subida, mientras la vida subía un 1 y pico. No estaba de acuerdo el IPC con las pensiones y eso nos llenaba a todos los que habíamos estado trabajando y cotizando. de una manera, claro, sería un tema de hablar en mucha profundidad porque, realmente, el hacer una cajita para asegurar el que las pensiones se van a conservar es como el que tiene una hucha en casa y cuando se rompe y se gasta, ¿qué? Pues se acaba la hucha y se acabó el tema. Es decir, el Estado tiene una obligación con sus ciudadanos de darles una respuesta en todas las etapas de su vida y eso supone que no haya cajitas para justificar el que cuando se acaben ya no hay más, sino que tiene que ser una caja del Estado de donde salga lo que corresponda para arreglar carreteras, para la educación, para la sanidad. Por eso estamos luchando porque ese artículo 50 de la Constitución, en el que se ampara los derechos de las personas mayores, de los ciudadanos cuando llegan a mayores, eso se convierta en una ley orgánica en el que se desarrollen servicios sociales, que es lo que se necesita, es decir, la ley de la seguridad social en la que entre las cosas que haya se contemple las pensiones como un derecho constitucional que todo ciudadano pues tiene igual que tiene derecho a la educación, tiene derecho pues a una serie de cosas y eso es una aspiración que tenemos yo creo que los españoles y las españolas sensibles para que la realidad cambie y no solo de España, sino de toda Europa, los países nórdicos para conservar lo que tenían y los países del sur, que posiblemente son los que vamos con un cierto retraso porque teníamos resueltas muchas cosas en el ámbito familiar, eso se ha ido perdiendo con las industrializaciones y tal, para llegar a un sistema público en el que con participación de los ciudadanos las cosas se hagan de otra manera pensando en la persona. No, de otra manera yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo que es la industrialización, lo que ha cambiado, lo que ha cambiado es la familia, es el papel de la mujer. ¿Y por qué ha cambiado la familia? Las mujeres, tal cual. ¿Y las mujeres por qué han cambiado en ese sentido? Porque estamos haciendo cosas que ya nos hemos hablado. Tenemos aquí un debate, Paloma y yo, que nos queremos un montón, pero tenemos debate para rato. Pues que tenía que haber salido antes. Es decir, nos apenaba que las generaciones que habíamos estado moviéndonos y luchando y aspirando a una sociedad diferente durante el franquismo, posiblemente de forma ingenua, porque pensabas que la muerte de Franco iba a suponer que esto era Europa y luego cuando has mirado Europa resulta que era lo mismo, pero sin un dictador, pero con un componente económico idéntico, lo que pasa es que con otra cara, nada más. Pues eso, en un momento determinado, esa generación, habíamos creado una sociedad, entre comillas, de bienestar, que era que el niño podía abrir el frigorífico y encontrase un yogur, cuando tú, cuando hablabas, abrías la fresquera, porque no había frigorífico, lo que te encontraban eran telarañas, generalmente. Pues en un momento determinado, el niño se encontraba el yogur, podía decir, cuando comías lo que hubiera, pues esa generación que en un momento determinado vivía cómodamente, de pronto le cayó el chaparrón encima de la realidad que se estaba viviendo, se empezó a mover, yo creo que dentro de esa generación ya había chavales y chavalas que se movían, pero de la manera mayoritaria que surgió el 15M, es que hubo pues un despertar de que, si no nos movemos, esta realidad nos ahoga. Y esa fue, entonces los que ya procedíamos de otra generación decíamos, menos mal, ya estamos aquí todos juntos otra vez, intentando dar un cambio. Muchos hijos de gente que habían estado luchando en el tiempo del franquismo y eso, pues lo veían en los padres, todas esas cosas. Yo creo que algunos pues tenían conciencia de lo que pasaba, pero claro, no todos. Me encantó vivir, que eran gente joven, que muchos nos acercábamos cuando se reunían en los barrios. Lo que pasa es que tenías cuidado de no hablar demasiado para no estorbar, ¿sabes? Porque hay veces que lo que uno lleva dentro puede servir de estorbo y hay que apoyar lo que va saliendo. Sí, a mí me gustó mucho. Me sorprendió que estábamos creyéndonos que nuestros hijos eran pasotas, que les daban lo mismo una cosa que otra, que no se metían mucho en política y luego descubrimos que el que más y menos, casi todos sus hijos eran Podemitas. Entonces dijimos, bueno, pues mira, tiene una conciencia nueva que quiere. Luego Podemos yo creo que se debate ahora mismo, que no sabe para dónde tirar, pero bueno, la cosa es que fue capaz de producirse ese encarnilamiento de la juventud que siempre es una vitalidad de la sociedad. De esta manera que de gente hay que como que hurga y saca los aspectos más negativos que pudiera tener, que aquello parecía una guarrería, que allí había una promiscuidad, que yo he oído de todo, de todo. Y el otro día una señora del PP con un cargo en la Comunidad de Madrid dijo, esto de las cooperativas estas de los mayores ha salido de 15M. No es verdad, ya estábamos en ello antes. En los años 70 estábamos, hicimos un colegio para nuestros hijos porque no teníamos, hicimos viviendas porque no había manera en régimen cooperativo, hemos hecho cooperativas. Usted piensa en lo que quiera, pero me parece que no tiene razón. ¿Qué ha habido durante muchos años un servicio? No, nuevas formas económicas que daban una imagen de que todo se podía rentabilizar y ya no se pensaba en lo común, sino que se pensaba, claro, en un pueblo hace años, pensar en que algo iba a ser propiedad de alguien y no propiedad del colectivo, pues se estaba, pero poco a poco ha ido predominando ese sentido de que si rentabilizas a favor tuyo, va a ser más rentable para ti que si favoreces a la totalidad, porque lo tuyo también estará metido en... De todas maneras hay regiones en España que se han, yo he estado en Palencia no hace mucho y estuve averiguando y allí no hay movimiento cooperativo de nada, alguna cosa de vinos o alguna cosa de icolas, pero poca cosa, no hay un sentido cooperativo para cooperativa de nada. Que querían hacer una cosa parecida a esta y es que no encontraban apoyo de ese tipo, no entendía las cooperativas estas, las de la vivienda que surgieron en los años 60, pues resulta que era para construir y después hacían división horizontal y ya se acabó la cooperativa, no había un espíritu común, no, es otra cosa. Sí, pero hay colectivos en los derechos forales de Navarra, cosas de estas. En algunos sitios sí, Pilar. He mostrado, pero también... La economía social está intentando abrirse para superar el sistema capitalista que hay en Europa y que estamos, como si están metidas en un estanque que era el sistema capitalista. Pues cualquier cosa que no tenga los parámetros que tiene el sistema capitalista, le cuesta mucho trabajo que eso funcione bien dentro de que está jugando algo así mientras el tablero de la hoja o algo así. Y entonces, claro, eso tiene, vamos, mucha dificultad en salir adelante. Y luego, la del estado del bienestar. La verdad es que cuando se está en un estado del bienestar, como estuvimos en el socialismo de Felipe González, que fueron muchos años, que se desarrolló bastante la economía, que veníamos de estar muy pobretones, porque lo que dice María Luisa es que antes con nosotros vivíamos, vivíamos como podíamos, porque que más que menos, nosotros todavía no, pero nosotros tenemos memoria de que te presentabas un churrito, o algo así, y de pan, y una onda de chocolate. Y una onda de chocolate. Y una onda de chocolate. En Bordiana. También. Bueno, pues eso. Eso sale en nosotros. Hay dos cosas. Lo hemos vivido en nosotros cuando hemos pasado. Y eso da lugar a movimientos sociales y a organizarse y a sindicatos, si tienes un poquito de conciencia de clase. Pero cuando vives en un estado del bienestar, que también te gusta vivir en él, pues como que ya te apetece de menos luchar, porque estás viviendo ya en una situación, todo el mundo era mía, todo el mundo va de vacaciones, todo el mundo, o sea, es que la historia tiene cada, cada grupo y cada situación se relaciona de una manera. Esa es la verdad. Hay una cosa que también es muy curiosa e importante, el que, es decir, en este momento se han ido creando cosas, también partiendo del 15M, posiblemente como pueden ser todo ese mercado social, toda una serie de cosas que estaban, en lo profundo estaban, pero han, como si dijéramos, han aparecido en apariencia de repente, pero estaban ya funcionando de fondo. Entonces, Travensol está formando parte de ese mercado social, de servicios y luego, pues también hay otras cosas que están naciendo, cooperativas, federaciones de cooperativas, Paloma en representación de Travensol, pero que lo cuente ella, está, no, pero cuenta, cuenta. Bueno, el mercado social seguramente sí, ya tenía algunas cosas. Pero se conoció. Lo Dispacop, todo esto que estás. Las cooperativas, estamos como nueve cooperativas agrupadas debajo de un paraguas de una federación de cooperativas de consumo. Un poco porque no tenemos todavía fuerza suficiente y a lo mejor no muchas ganas, porque somos todos mayores, claro. Los de Cuenca, los de Málaga, los de Jaén, los de Tarragona, cada uno en su estilo son cooperativas así más o menos. Después, cada grupo lo hace a su manera y entenderlo. Pero nos viene bien tener una apoyatura, por lo menos administrativa, con contactos con Europa, que están en el CEPES, en el Consejo de Economía Social a nivel nacional. O sea que hay, de alguna manera, esas conexiones. Y después, pues nos reunimos un par de veces al año para ver cómo las dificultades que vamos teniendo conjuntamente, pues formarnos. Lo último que ha habido ha sido sobre fiscalidad, por ejemplo. Y echar una mano a los que están intentando hacer algo parecido, que no lo tengan tan difícil como lo hemos tenido otros. Pero eso es pensando en lo que es el meollo de lo que es una cooperativa. No te puedes quedar en tu cooperativa, sino que, de alguna manera, eres cooperativista también de otros grupos. Luego, también hemos participado, no como Trabensol, sino a nivel de diferentes asociaciones, porque algunos hemos pertenecido y pertenecemos a asociaciones y a grupos sociales y políticos, en el Consejo Estatal de Personas Mayores. Es decir, en Europa hubo un momento, cuando se creó ese Año Internacional del Mayor, se pensó que, desde las administraciones, había que favorecer las organizaciones de personas, en este caso, mayores. Y en España se creó, con motivo de esa directiva europea, se creó el Consejo Estatal de Personas Mayores, en el año 94. Lo que pasa es que son órganos tutelados, de tal manera, por la administración, que son muy poco operativos. Pero eso no quiere decir que no haya que trabajar dentro de ellos, porque es que así son todas las organizaciones, todas las instituciones políticas están intentando siempre ser, pues, mediatizadas por el poder de turno y por el partido que en ese momento representa el poder de turno, que siempre es el mismo. Pero bueno, entonces, el tema del Consejo Estatal de Mayores, ahí ha salido la ley de la dependencia, se ha trabajado desde los primeros borradores, se han introducido cambios y mejoras, y bueno, pues, en eso hemos estado implicados, personas concretas que están aquí en la cooperativa, muy directamente, igual que Paloma está moviéndose en este momento en Ispacop, es decir, ella está en representación de Travensol, pero con todo el bagaje que ella tiene de haber tenido trabajos en cooperativas y en cosas en las que, es decir, que estás aportando en todo donde estás, pues, tu trayectoria, de alguna manera, y estás intentando ser lo más eficaz posible, pero hay veces que te das cuenta que haces muy poquito, pero meter un granito de tierra en las ruedas es siempre importante, a favor de la persona. Sí, totalmente, vamos, empezamos, el primer año hicimos, hoy he hablado yo con dos interesados que quieren venir, mañana les he dicho a unos que vinieran porque, bueno, pues les convenía, otros van a dejarlo que van a venir con un alcalde porque quieren a ver si pueden replicarlo en su pueblo, pues, nosotros y todas las otras cooperativas yo creo que hacen un poco lo mismo, primero porque nos han convencido que estar activos para los mayores es buenísimo, a veces estar demasiado activos no es tan buenísimo, pero bueno, vamos tirando, y después porque somos solidarios y somos solidarios con gente, aquí ha venido gente, bueno, Jaime tendrá su lista, pero han venido de muchas universidades, gente a hacer, la semana pasada leyó un señor ingeniero jubilado que estaba haciendo sociología, vino porque estaba haciendo su tesis y el otro día la leyó, entonces fuimos un par de nosotras a escucharle a la universidad, que es un rollo, por cierto, de las tesis. Hay una curiosidad grande en todo el mundo, precisamente porque la población mayor en las zonas desarrolladas o más conocidas, hay ese aumento de mayores y en todo el mundo pues hay una movilización que hacemos con los mayores, desde el Japón pidiendo a los mayores que se hicieran al harakiri en función de la sociedad, de la universidad de Japón, de Chivas, pues han venido a ver en Europa y concretamente también estuvieron aquí, qué respuestas se estaban dando a los mayores de países nórdicos, pues también para ver la peculiaridad del Mediterráneo, como cosas que ellos ya tenían desde hace muchos años, porque en este momento se tiene tanto interés en los medios y tal, pues porque nacen con formas nuevas, es decir, en esos países más organizados desde la administración de los estados, pues tienen desde hace muchos años respuestas sociales para los mayores, pero en el Mediterráneo están naciendo de una manera muy viva, muy espontánea, posiblemente también con equivocaciones y tal, pero muy rica de experiencias y entonces tenían mucha curiosidad en verlo. Han venido de Noruega, han venido de muchos países, de América Latina, de América Hispana, han venido de Costa Rica, han venido de México, han venido de muchos sitios, incluso de los países árabes. Estuvo Al Jazeera grabando aquí a ver qué respuestas se estaba dando, porque ellos también tienen el problema de los mayores y todo esto es un enriquecimiento muy grande de pensar en la persona. Lo importante es que las personas tomemos conciencia de que tenemos el protagonismo y que el protagonismo no nos lo tiene que dar nadie, sino que es nuestro y que tenemos que ponerlo en marcha y eso es lo que hará que las cosas se enriquezcan, porque las enriquezcamos nosotros, no porque nos las den hechas y estamos haciendo cosas novedosas. Nosotros no sabíamos que existía el nombre Eco Housing siquiera, no habíamos visto nada de Dinamarca ni de Holanda, es decir, que ha sido una cosa que surgió aquí y que cuando iniciamos el proyecto, pues fuimos a ver una cosa que nos decían que existía en Málaga y fuimos viendo cada lugar que se han creado cosas, todas son diferentes, porque parten de las peculiaridades de los individuos que las han creado. ¿Cuál es el objetivo de los socios? Profesionar el sistema que nos hemos dado, encajar y conocer a los socios y proporcionarles un mejor bienestar. Para mí, el que esto crezca quiere decir que seamos capaces de ser felices aquí. Todo lo que es producirnos cuando a veces discrepamos en el dolor, es un fracaso dentro del sol. Y cuando nos produce alegría en tal momento, eso es el crecimiento. Para mí, el bienestar del socio es la meta. Personalmente, mi crecimiento estaría en comunicarme bien con las personas, en escuchar, que aquí hay mucha gente que no escucha. Y yo ya hice unos años que me he ejercitado y la verdad que soy una buena escuchante. Eso no quiere decir que no hable, ya lo ves. Pero sí que nos sigue poniendo la vida retos delante que tienes que superar y eso te hace crecer como persona. Porque tienes que mirar, porque si todo te lo han hecho y te sientas en una silla a ver cómo viven los demás a través de la pantalla de televisión, pues estás perdida. Porque eso no te hace crecer, no te aporta nada personalmente. Hombre, lo que dice Paloma y lo que habéis dicho vosotras, crecer verdaderamente es un crecimiento también personal. Es decir, ¿cuándo se va a parar ese crecimiento? Cuando no puedas más. Pero mientras tanto, lo que vas a estar es evolucionando y creciendo, sacando criterios lo más afinados posible de lo que vayas recibiendo y de lo que tú aportes en esa ida y vuelta, pues irte enriqueciendo. Pero lo que no podemos hablar ahora, porque también estamos en un proceso vivo, estamos creando. El proyecto no es algo que se haya terminado porque hayamos hecho el edificio, porque estemos viviendo aquí, sino que es un día a día. Entonces, constantemente estamos recibiendo información y a la vez no sabemos, esto se va a quedar como está. Lo que sí estamos haciendo ahora, porque por lo que decía Paloma, tenemos una lista de espera que no es muy válida en el sentido de que cuando quieres llevar a alguien dentro de la cooperativa, esa persona tiene otras cosas y no puede venir, pero sí en difundir el proyecto. Es decir, la capacidad que el ser humano tiene a lo largo de toda la vida de poder ir creando cosas como respuesta a necesidades. También puede ser como capricho, pero generalmente cuando nos movemos es por algo. Tenemos un estímulo y ante ese estímulo damos una respuesta y esa respuesta en este momento es esta, pero no sabemos cómo puede ser dentro de un tiempo con unas pensiones diferentes, con una realidad. Lo que sí estamos dispuestos a dar la batalla, es decir, a seguir trabajando con todas las capacidades que tengamos y buscando el apoyo de otros para que la gente, a lo mejor no nosotros ya, otra gente ponga en ejercicio cosas y si todavía estamos por aquí, pues fijarnos porque habrá cosas mejores y que podamos aplicarlas. Es decir, que es un crecimiento como individuos y como colectivo de personas. Hombre, lo que dice Jaime, yo creo que es muy importante saber transmitir las ideas que a nosotros nos han ayudado, que muchas veces en la sociedad no están implantadas. Y entonces yo creo que es muy importante el transmitir todas esas ideas. Pues eso, formar grupos para hacer algo que ante la sociedad pues fuera bueno o que no existiera. y nosotros pues crear grupos para que eso exista. Pues como nosotros hemos dicho no queremos que nadie nos vaya diciendo lo que tenemos que hacer, porque queremos hacerlo nosotros, pues eso es muy importante, yo creo. Lo grupal es muy importante. Sí que es verdad que se nota mucho a la gente que ha venido, si han estado en colaboración. Nosotros que llevamos toda la vida. Con ella no. Yo me he venido aquí con veintitantos amigos que llevamos cincuenta años en nuestro barrio haciendo de todo. Y nos seguimos peleando todo lo que sea. Claro, como debe ser. Pero hemos hecho un coro, hemos hecho un colegio, hemos hecho un coro, hicimos una cooperativa de consumo. Siempre cuando hablamos y hablamos en plural porque lo hemos hecho conjuntamente. Aquí no ha habido, bueno, y sabíamos que si alguien daba una idea y nos parecía, pues venga, íbamos un montón de gente. Cuando no teníamos donde ir, nos íbamos al parro con todos los críos a comer allí con las mesas de camping. Hemos ido de camping todos juntos porque teníamos una clase media así un poco escurrida, ¿no? Porque teníamos muchos niños, porque, bueno, pues por una serie de cosas, ¿no? A mí me gustaría darte un perfil, o darte, un perfil que no hemos tocado pero que es muy interesante. Y es nuestra fe. Las personas que hemos venido aquí, tenemos, por la edad que tenemos, veníamos de una España cristiana, por la gracia de Dios. Quiero decir que todos éramos cristianos porque cada edad. Y este proyecto, cuando se creó, pues tuvo el acierto de ponerlo a confesionar. O sea, aquí no hay ni capillas, ni cositas que vayan por aquí, por ahí, y se le sale por la parte del rosario, y se hace ninguna cosa de esas. Cosa que, por favor, me lo hacía esto porque, además, crecía en su fe. Ya lo hicimos en el colegio, que eso fue más... Que encima lo hiciste en el colegio, ya venían con esa experiencia. Sin embargo, como aquí la gente viene de una trayectoria más o menos, pues han creado grupos de reflexión. Y los grupos de reflexión, pues funcionamos. Hay tres que nos reunimos de una manera periódica. De tanto, se van a tener junto al grupo yo. Y, en fin, pues tiene una característica que es la base. Una base cristiana, de alguna manera. Que no religiosa, sino cristiana. Y una ética. Y yo creo que eso ha sido importante. O sea, aquí, el que la ética que tenemos casi es común a todo el mundo. Y luego, hay un grupo que tiene su referente en un personaje. Yo creo que también ha hecho que esto sea lo que es. De todas maneras, es un tema que se sale de esto. Pero sería algún día interesante explorar lo que supuso esa España de la derrota del año 39. Y el vacío profundo de ideologías y de tejido, podemos decir, sociopolítico. Y el papel de la iglesia católica en un momento determinado como lugar de despertar de la dignidad de la persona. Y eso supuso la penetración de montones de colectivos con ideologías diferentes. Todos recordamos... Pero la iglesia no nos da un día. No, no me refiero a la iglesia. Me refiero a colectivos procedentes de la iglesia. Por ejemplo, en Francia surgió todo aquel movimiento de los curas obreros. Que eso repercutió en los años finales de 50, 60 en España, también en los barrios. Es decir, el tejido sociopolítico del país tuvo una base muy importante con el despertar de ideologías cristianas, de la dignidad de la persona, la teología de la liberación de América Latina. Es decir, muchas cosas que estuvieron funcionando en los barrios de una manera donde se preparaban los papeles de propaganda. Eran en las sacristías con las multicopistas, que eran las que tenían los curas. Es decir, que hubo un montón de cosas. Las reuniones se hacían en conventos de monjas. Para más contradicción del colegio que hicimos nosotros, que hicimos no religión... Y que no se daba religión. Se hizo en la iglesia. Dentro de una iglesia con el apoyo de que el párroco se consideró que la iglesia solo se utilizaba los domingos y que lo que había que hacer eran aulas donde no se enseñaba religión con conciencia del cura. Que se sabía que no se enseñaba religión porque se consideraba que era una cosa que en libertad la gente tenía que hacer. Es decir, que todo ese funcionamiento de cómo se ha ido cuajando de nuevo las ideologías y tal, tuvo un papel en años finales de los 50, 60, muy importante. Esos curas jóvenes, obreros que luego se secularizaron y tenían sus familias y tal. Es un tema de interés que algún día habría que darle una vuelta. Esa es la que se armó cuando me puso a mí Mariano, que era un cura de estos, a dar la comunión. En los años sesenta y tantos, setenta. Una mujer, una mujer. Iban los guerrillos de Cristo Rey, todos aquellos personajes que... Y lo que decía primero el cura era, antes de decir la misa. Bueno, sabréis que está aquí, Bill y el niño, y el pajarito, y el no sé qué, decía a todos los que están. El Sánchez Covisa está allí y el otro tal y cual, y esto y lo otro. Eso lo hemos vivido. Por eso la memoria viva, el aula ese de la memoria viva, no es leerlo en un libro. Es que lo hemos vivido en directo. La gente mayor se tiene que organizar. Yo, tristemente, algunas veces, como cojo las llamadas de gente que llama, o por edad, o por dinero, que me da todavía más cena, una serie de cosas. Hay gente con el bulle bulle que algo tienen que hacer. Esta misma semana he atendido a un matrimonio, pues tenían ya setenta y cinco años. Yo les expliqué, mira, no podemos coger gente con más de setenta, porque si no, enseguida no... Esto sería un geriátrico, no sería lo que queremos que sea. No sabéis lo que lo siento, digo, pero poneros en contacto con la gente de vuestro pueblo. Hay algunas iniciativas, pero tímidas iniciativas de, por ejemplo, tres o cuatro mujeres en el piso más grande se colocan, se buscan a alguien que las ayude y los otros tres pisos los alquilan o lo que sea. Y de alguna manera viven como, bueno, como las chicas de oro, pero a la española. En Córdoba conozco yo una experiencia de ese tipo. También conozco otra experiencia de un pueblo donde se están organizando los del pueblo para que la gente no deje sus casas, pero que se acomoden las casas y después que haya un servicio que atienda a toda la gente del pueblo. Soluciones puede haber muchas. Esta es una de ellas, pero no es fácil. Sí, se puede hacer porque lo hemos hecho nosotros y ya te digo nueve o diez grupos en España que ya están viviendo. Pero soluciones hay que buscar, no podemos quedarnos diciendo pues cuando ya no pueda decidir que mis hijos me lleven a una residencia, que eso es un moridero, pero auténtico. Yo tengo conciencia dolorosa, primero de ser mujer. Que ya lleva esta ruida sintiendo cómo se te echa un lado. Y luego ya cuando llegas a mayor, una vez que vas a la peluquería, que es el concierto tan monócuo, y ya notas como la peluquería, que habla en tono distinto a la gente como el que aquí. Vas a una tienda y la dependienta te habla en un torno y quita y te manda el verso. Entras al sitio que entres y donde estés nadie escucha lo que dices. Yo eso lo tengo clarísimo que es una experiencia muy dura que la vida te proporciona como otra tanta experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.